Minecraft, pero si pierdo, ¿gano? Ok, bueno, si no entendieron Si muero, ¡gano! Y además lo voy a intentar hacer rápido Ya casi se creó el mundo Ok, ay, no me la contés, boludo, el bioma en el que estoy ¿Agarramos madera? No, no, no vamos a agarrar madera Vamos a correr simplemente Ok, vamos, corre, ¿el conejo me puede matar? No, el conejo no me mata Uy, boludo, un oso, un oso, weón Ven acá, vení acá, boludo Vení acá la concha de tu... No haces nada, boludo Vení acá la concha de tu madre Matame, matame un momento ¡Sí! Sígueme para más retos